Bienvenidos a este vídeo de análisis Bank Inter sobre perspectivas en Bankia. Bien, pues los resultados del segundo trimestre del 2018 son mejores de lo que parecen, al menos eso pensamos nosotros. Están afectados por el cambio de perímetro tras la integración de BMN y por eso apenas muestran un crecimiento prácticamente plano de la cuenta de resultados. Sin embargo, cuando miramos el segundo trimestre contra el primero, que es una comparación homogénea, lo que vemos es un aumento del beneficio del 24%, que pensamos está siendo infravalorado por los mercados. Lo que vemos en Bankia es que las dinámicas del negocio evolucionan muy positivamente, el volumen de inversión crediticia crece a doble dígito, tanto en particulares como en empresas, y que la integración con BMN va más rápido de lo que parece. De hecho, las sinergias de costes previstas para el ejercicio 2018 son algo mayores de lo que se preveía inicialmente. Y ya, por último, reiterar que seguimos recomendando comprar Bankia porque pensamos que tiene un plan estratégico realista, que es alcanzable y que además cotiza con un múltiplos de valoración muy atractivos dado el bajo nivel de riesgo del balance del banco. Les recordamos que pueden leer la nota completa en el broker de Análisis Bank Inter. Muchas gracias.